bueno chicos antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular xiaomi 14 ok dicho esto chavales empecemos para poder cambiar el idioma del teclado o agregar más idiomas vamos a entrar aquí en configuración vale bajaremos hasta la opción de ajustes adicionales aquí en tramas entramos en idiomas y entradas administrar teclados si el g board está desactivado lo activas y entras aquí en g board vale aquí entonces le damos en la primera opción de idiomas como podéis fijar tengo chino y portugués agregado el teclado los idiomas le damos aquí agregar teclado voy a poner el español por ejemplo español le damos aquí en listo y vale español de españa si quisiera borrar algún idioma del teclado le damos editar seleccionas el idioma que quiere borrar y le das aquí en borrar vale ahora mismo tengo el español y el chino en mi teclado voy a abrir el teclado ahora para que veáis a ver aquí lo tengo en español si le damos a este círculo de aquí cambiaría al chino que es el segundo idioma que tengo aquí ahora mismo entonces así se cambiaría el idioma del teclado luego y nada chavales si te ayudé con este vídeo no olvides poner tu me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal para ayudarme a llegar en un millón de suscriptores y nada un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo